Vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra, tenemos Álvarez, Arellano, Aspiazu, Aspiazu, no está, Vaya, Vaya, Aspiazu, Vaya, 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 no, Terres, Presente mis Terres, Tiales, Presente mis, De la Torre, Presente mis, Gómez, Presente mis, Herrera Arón, Herrera, José, Arón, no está, José, tampoco, Falta, falta, Martínez, Medina, Medina, Presente mis, Medina, Presente, Presente Mosquera, mis, Monroy, Presente, Moreira, Presente mis, Mosquera, Mosquera, Sí, mi amor, sí te escucho, Mosquera, Ojedis, Ni tú sabes si me has dicho Presente, ¿Viste? Ojedis, No está, se fue, Ojedis, falta, Pereira, Pizarro, Desente, Quinto y Saca, Estoy tomando asistencia a los demás, Gracias, Quinto y Saca, ¿No está Carlos? ¿No está Carlos? Muy bien, Faltita entonces por aquí, Rodríguez Jesús, Rodríguez Dante, somos pocos, Jesús si estás, si estás, ya te vi, Álvarez, Asente, La verdad, Tircio, Toledo, Villamar, Illane, Presente Tircio, Toledo, Presente Tircio, Presente mis, me falta alguien más que no sé quién es, ¿Quién es? Mis, faltan, estamos 23, faltan, faltan 4, ah no, somos 28, no, no, conmigo es que cuentan 28, faltan 4, pero aquí solo tengo registrado 3, ¿Quién es? Quito y Saca 1, Ojedis 2, Herrera, José 3, ¿Quién me falta? ¿Vayas? 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 ¿Por qué no está? ¿Vayas? No está a mí porque lo estaba buscando porque no está antes y nada. Ahí está, ¿Vayas? 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 Ok, perfecto, muy bien, continuamos chicos. Vamos a terminar nuestra clase de esta semana en cuanto a adiciones y sustracciones con decimales, ¿verdad? Que es lo que hemos estado trabajando en álgebra. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla para terminar nuestro material de esta semana en álgebra. Desde hoy nuestra última clase hemos trabajado estas operaciones, vamos a trabajar creo que las operaciones de conjunto, si mal no estoy, nos correspondería esta, ¿verdad? ¿O sí la trabajamos? Sí, ya lo hicimos. Sí la trabajamos ayer, ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Sí, Muy bien, vamos a trabajar entonces esta de aquí, no hay problema. Ya, esta de aquí sí vamos a copiar, vamos a ver, vamos a recordar, vamos a resolver problemas, por ejemplo, tenemos aquí, escribimos, tengo resuelve, 0,325 más 128 enteros coma 7 décimas. Escribimos los números en forma vertical con la coma alineada, entonces tenemos ahí 0,325 128,7. Luego, ¿qué hacemos? Completamos con ceros y sumamos según fuese la operación natural, ¿verdad? Sumamos, perdón, colocamos cero y cero y colocamos 5 más cero, 5, 2 más cero, 2, 3 y, perdón, 7 y 3, 10, pongo el cero, llevo 1, 8 más 1, 9, 12, 2, no hay nadie, bajo el 2, 1 no hay nadie, bajo el 1. Entonces la suma sería 129 enteros, no, coma 0,25. Vamos a desarrollar nosotras estas que están aquí. copiamos el ejercicio de aquí, vamos a hacer el número 2, usted va a copiar lo que yo le voy a poner, vamos a copiar el número 2, vamos a copiar el número 2, tenemos 1,23 Samantha copia más 48,007, entonces ubicamos 1,23 ¿verdad? Más 48,007, ¿dónde iría ese 8? Abajo del 1, muy bien, ubicamos el 8 debajo del 1 y el 4 antes del 8, ¿verdad? 48, coma 0,007, copiamos, ¿qué ubicamos arriba de ese 7? Y yo, el 0, muy bien, el 0, y ahora sí realizamos la operación normal, ¿verdad? 7 más 0, 7, 3 más 0, 3, 2 más 0, 2, ¿qué pasa con la coma? Baja en la misma dirección, 8 más 1, 7, y 4, 4, 4, 4, y este es mi resultado, ¿cómo se lee esta Joseph Chérez? 49 enteros, muy bien, 237 milésimos, muy bien, ahí está, nuestro ejercicio número 2, copiamos este, vamos a ver el tercero, me dice que aquí quiere que calcule el valor de P, pero para calcular el valor de P, ¿qué tengo que hacer ahí? primero, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, 31 más 200, 2, 2, no, 2 enteros, 2 enteros, ajá, 731, muy bien, entonces ubicamos, 32, coma, 81, 30 decimos, ajá, muy bien, más, ¿dónde va ese otro valor? Abajo del 2, el 2 va abajo del 2, 2 abajo del 2, coma, coma, el 7 abajo del 8, y el 3 abajo del 1, 733, muy bien, ¿qué pasa ahí arriba? Se le aumenta un 0, se le pone un 0, muy bien, para que se pueda, sumamos, 0 más 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 15, 15, 15, 15, 15, 15, el 5 y llevamos 1, coma, 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 6, 6, 25.555 2 más 2, 4 y uno que llevaba y bajo el 3 y bajo el 3 yo quiero leerla 35 enteros 35 enteros 35 enteros muy bien ahora si que le hago a esto el valor lo resto muy bien lo resto perfecto muy bien que pasa con ese debajo del 1 y pues decimos 1 menos 0 1 4 menos 8 correcto 1 6 6 6 6 6 7 7 8 0 que pasa con este 5 3 menos 4 no mi se le aumenta 1 se le aumenta 1 4 menos 4 4 menos 4 4 menos 4 correcto este 5 se convirtió en 4 porque le quitamos 4 menos 4 es 0 devolvemos abajo 5 menos 5 0 5 menos 0 5 5 3 3 3 35 35 0 0.61 0.61 0.61 ¿Qué pasó? 35 enteros 61 0.61 0.61 0.61 Muy bien Yo ya sí copié 0.61 0.61 ¿Verdad? 0.61 No es milésima 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 O sea es el delito Nuestra primera décima esa es la décima luego viene la centésima y luego la milésima si estuviera al final bueno no contaría pero está aquí al inicio ahí sí cuenta sí porque si yo le porque si yo le digo escuche si yo le digo redondéeme esta cantidad A una décima A décima, ¿cómo sería usted? Vamos a ver, ¿cómo le redondaría A la décima? ¿La décima cómo le redondaría? Si se le presta uno Se convertiría en diez, mi dice, diez cinco ¿Cómo así? Esto es entero Digo a décima, redondee la décima A una décima Mis, miren Digo Dime El treinta y cinco es mi entero Este estaría normal Mi entero, treinta y cinco ¿Y la décima, qué sería? No ¿La décima, cuál sería? Un punto Uno, uno, uno Ah, perfecto Muy bien ¿Por qué uno? Porque es cero Ajá ¿Y el que le sigue? Que se aumenta uno Correcto Entonces ahí sería ¿Así ven? Dime, me gané un punto Sí, exacto Sí influye aquí Porque este es el que me va a ayudar A que esta se convierta en una décima después ¿Así ven? Recuerde Voy también a combinar las técnicas de redondeo Ya vamos a hacer un ejercicio con todo Mi hija, si no le responde Sí, vamos a resolver la cuarta Vamos desarrollando la cuarta Quien tenga la respuesta me avisa Yo no tengo la respuesta Yo, yo, yo no tengo la respuesta No, eso es imposible Se está usando la curadora Es la más tranquila De las trampas Trampo La MIS La MIS pide la palabra La MIS pide la palabra El que la responda Se lleva un punto Gracias Si mi compañera Tiene la respuesta No tengo por qué yo decir algo contrario Porque usted no está viendo Así que está mal eso de que ella hizo trampa O algo por el estilo Por favor ¿Sí? Que sea la última vez que sucede eso entre ustedes Ese comentario no va dentro de este lugar Muy bien Voy a escuchar A ver, Samantha ¿Cómo ubicaríamos? Aquí sería 18,745 Menos Muy bien 18,876 Muy bien 745 Menos 9,876 8,876 Perfecto Vamos a restarlo Aquí sería 5 menos 6 No puedo ¿Ya? No puedo Le pido al 4 Ajá El 4 entonces le quedaría 3 Entonces el 5 se convierte en 15 Muy bien 5 menos 6 es igual a 1 A 1 A 1 A 2, 2, 2 6, 7, 8 Para llegar al 5 9, mija 9, 9, 9 9, 9, 9 9 9 9 Ahora sí Ese 4 ya es 3 3 menos 7 ¿Se puede? No puedo Entonces yo pido al 7 Y se vuelve el 13 13 menos 7 era... 6 6 6 Es igual a 6 Perfecto Ahora como 7 se volvió un 6 Muy bien 8 Como debe de restarse con 8 Y no se puede 9 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 10 10 10 10 16 menos 8 Es igual a 8 8 10 Igual a 8 Ahí se le pone la comida Muy bien Ahora como el 8 es un 7 Le pide al 1 Y se queda con el 1 Entonces aquí sería 17 menos 9 Que da 8 8 8 8 Y aquí uno no tiene nada como el uno no tiene nada iría a cero yo tenía la respuesta también pero estaba en duda si sería esa muy bien entonces sería la respuesta un ratito ¿cómo se leería esto Daniela? 8 0, 8 8 enteros 8 enteros 8 enteros perfecto Daniela pero el cero no se lee solo sería 8 enteros 839 milésimas Matías te escucho yo por un cierto lado estoy de acuerdo con la respuesta de Samantha excepto por un número ¿por? porque el 8 que va antes de la coma a mí me salió como 9 porque me salió 16 y 6 menos 8 y es 9 ¿por qué 16? si le quitas 1 se convierte en 17 17 menos perdón 17 menos 9 porque si el 7 con el 8 no se puede restar pero por eso Matías mira le preguntaron por eso pues si el 1 se puede no se puede restar el 8 porque no tiene nada gracias me permite explicarlo gracias gracias escúchame Matías por favor un ratito a mí aquí no se podía prestamos 1 al de al lado por lo tanto este se quedó en 3 ¿verdad? como este no se podía le prestamos 1 al de al lado y este 7 se queda en 6 por eso le prestamos 1 al de al lado sería 16 se queda aquí en 16 y este 8 se queda en 7 por eso y 16 menos 8 es 9 ¿por qué 16 menos 8 es 9? pero es que no sería 8 más 8 porque el 4 le está devolviendo 8 más 8 ¿cuánto es? 16 16 por eso 16 menos 8 es 8 8 ahora como este se quedó en 7 gracias como este se quedó en 7 le presto 1 y se convierte en 17 por lo tanto ya no habría nada 17 menos 9 8 8 ¿está explicado? Matías si fuera si fuera 8 pero es está correcto y apenas hay 21 estudiantes bueno 22 estudiantes muy bien continuamos sí ya podemos continuar ya copié perfecto sí sí podemos continuar vamos a ver ahora el de acá tenemos aquí un nivel más complicadito aquí hay que ya seguir combinando operaciones vemos aquí Alejandra fue al mercado y compró un kilogramo de arroz a 4 con 72 un kilogramo de azúcar a 3 con 95 un kilogramo de aceite en 7 23 7,23 si pagó con un billete de 20 cuánto le dieron devuelto primero tengo que sumar cuánto tenía que pagar ¿verdad? cuánto es el arroz más el azúcar más el aceite se le hizo un total de 15 muy bien ahora a este 15 con 90 yo voy a restarlo con los 20 que dio ella dio los 20 menos 15 con 90 ¿cuánto le dan devuelto? vamos a copiar lo vamos a copiar por los ejercicios que vamos a hacer acá nosotros ¿cuánto le dieron devuelto? 4 dólares con 10 centavos muy bien vamos a hacer nosotros el de aquí el de Paola presta atención Paola va a una tienda y compra un polo un polo a 19 con 74 vamos a poner aquí de una vez el valor 19 oh oh 19 coma 74 74 perfecto y un pantalón en 78 coma 25 si paga con un billete de 100 ¿cuánto recibe devuelto? ¿qué tengo que hacer primero? restar mi restar perfecto primero voy a sumar ¿cuánto tiene que pagar en las dos cosas? y tengo ay ya entendí ya entendí que hay que hacer 19 con 74 más los 78 con 25 ¿cuánto le daría ahí? y yo ya me 9 Michael ya no tiene la palabra por favor los demás micrófonos se silencian para poder escuchar a Michael Michael tiene 97 99 muy bien aquí me dice que es 9 aquí me dice que es 9 aquí me dice ¿cuánto es 9 y 7? 97 coma 99 7 y aquí es 9 97 coma 99 perfecto ahora sí gracias Michael tengo que ver cuánto recibe devuelto si paga con un billete de 100 ¿qué hago con eso Dylan? lo restamos lo restamos ya lo restamos y cuando nos da devuelto ¿qué ubico primero? el 100 el 100 100 menos menos 97 coma 99 97 ahí ahí donde usted lo tiene ya 97 97 enteros coma 99 99 ¿qué pasa arriba? se lo aumentan los dos ceros y lo aumentan los dos ceros ¿y qué tengo que colocarle? ¿mandé? ¿y qué más tengo que colocarle? dos ceros coma la coma perfecto la coma que va a ir la coma porque voy a colocar los dos ceros muy bien y decimos entonces nueve menos nueve nueve menos cero yo sé mi respuesta yo sé la respuesta a ver yo sé la respuesta este billamar ¿cuánto sería la respuesta según billamar es? mi la respuesta sería och ochenta y siete coma noventa y nueve él me dice que es ochenta y siete coma no las pongo acá para verificar vamos a realizar la respuesta michael 13,01 13 0,01 vamos a restar muy bien voy a trabajar entonces con joseph chérez vamos a ver joseph ¿cuánto sería aquí primero? vamos desarrollando esta operación joseph ¿qué diría yo aquí? a mí no puedo le presto uno al cero perfecto le presto y se hace diez diez menos nueve uno una perfecto este diez ¿en cuánto me quedó? mi yo tengo un resultado nueve nueve menos nueve ¿no puedo mandar? cero no estoy trabajando en general mi amor un ratito cero ¿qué pasa? bajo la coma muy bien ¿qué hago aquí? le presto uno le presto uno se convierte en diez diez menos siete dos ¿ah? siete tres 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 muy bien ¿qué pasa con este que tenía aquí? ¿en qué se convirtió? en diez nueve diez ¿se había equivocado? ya no le presto así sucesivamente hasta el último cero diez sería nueve menos nueve sería igual a cero ya perfecto sería cero mismo como el uno después le prestó al otro lado ya no le queda nada correcto muy bien entonces aquí me quedaría uno ¿verdad? y la respuesta sería diez coma cero uno ¿sí? así ¿cómo? entonces sí está lo mío bien no es trece es doce coma cero uno no perdón no es doce no es doce no 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 es doce es doce ¿qué le dice la palabra? dos dos veamos 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 aquí chicos hey préstenme atención aquí si yo tengo cien menos noventa y siete punto noventa y nueve hasta aquí vamos bien ¿verdad? yo presto aquí el esperemos un ratito ah me llevábamos correcto aquí tenemos que este 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 de aquí era diez ¿verdad? ese sería serían diez ya diez menos siete menos ocho tres tres diez menos tres menos siete tres menos ocho porque le estamos volviendo correcto como le quitamos como le quitamos dos ¿verdad? sería dos correcto sería dos el otro es cero el otro es cero muy bien ahí sí el otro nueve no el otro ya no sería nueve pues ya ahí nomás quedaríamos pues con dos ¿por qué? es como que digamos miren 97.99 más uno sería noventa y ocho más dos sería cien dólares ¿sí ven? yo tengo la respuesta de la otra mi doce coma cero uno dos 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 enteros coma cero uno dos dólares con un centavo sería devuelto ya porque esto es en dinero por decirlo así en efectivo dinero no mi doce dólares con un centavo dos con un con una centésima ajá porque no hay otro no hay otro número después de del uno así que sería centésima ¿por qué no le pones? es doce sí es doce es doce porque a ver dígame usted por qué sería doce si estamos hablando de noventa y siete dólares con noventa y nueve centavos si yo voy a pagar noventa y siete con noventa y nueve pero lo voy a pagar con un billete de cien dos dólares devuelto con un centavo porque noventa y siete con noventa y nueve más un centavito más serían noventa y tres este noventa y ocho dólares noventa y ocho dólares este cien dólares ¿dónde me va a sacar el doce? sí es que el uno el uno le quitamos el uno le quitamos y le ponemos cero entonces el seis creo que está arriba del nueve sería diez entonces el nueve menos diez sería igual a uno el uno del que está al lado del uno el cero que está al lado del uno le va pasando el diez al último está mal el doce dos uno sí a ver voy vamos a volver a explicarlo hasta aquí ya lo copió ¿verdad? ya copió el resultado un ratito no 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 lo hemos copiado mis mis yo sí copié la otra mis yo sí tengo la respuesta en el procedimiento para poder el que no continuamos gracias si yo tengo chicos gracias 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 ya vuelvo a explicar el el anterior vamos a continuar el otro antes de que se nos acaben los minutos sí y ahí volvemos a explicar el de la red está de acá porque ya pasó el tiempo para que ustedes copiaran un ratito primero escúcheme primero escúcheme vamos a ver dice si una botella de tres litros de capacidad contiene uno coma setenta y cinco litros de limonada cuántos litros de limonada faltan para que la botella se llene qué tendríamos que hacer matías matías pide la palabra matías pide la palabra ok matías en cuanto a este ejercicio matías matías cuál es la respuesta a este ejercicio mande claro mire la voy a explicar poco a poco primero el tres lo tenemos que poner arriba del uno y luego la coma y la rellenamos con ceros ya perfecto ubicamos el tres y aquí colocamos cero perfecto mire el mire este entonces ahí sería la suma porque hay que sumarle porque le sumamos y dice si una botella de tres litros de capacidad contiene uno setenta y cinco litros de limonada cuántos litros faltan se resta se resta muy bien ahora sí matías como resto aquí como el cero no se le puede quitar como los dos ceros no se pueden poner el lado pues ponemos dos el tres el tres sería uno y los dos ceros serían diez empieza empieza a prestar el que está al lado le prestamos uno el de al lado este se convierte en diez y este que es una decena se convierte en nueve diez menos cinco 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 nueve menos siete dos coma coma y tres menos uno uno tres dos 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 litros con veinticinco gramos mi está lloviendo los rayitos del sol los rayitos del sol son los rayos de violeta que son aquí no lo vamos a hacer de esa manera espérese ya ahí con pluma un ratito un ratito sería diez menos cinco aquí van cinco este le devolvemos aquí abajo sí vamos a hacerlo así devolviendo nomás abajo para que lo pueda entender mejor si a este de aquí se lo devuelvo el siete me quedaría ocho para cero no me alcanza le presto uno al de al lado sí pero se supone que no tiene que dar lo mismo pero mire mira le presto uno sería ocho diez menos ocho tres dos 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 este uno se lo devuelvo al de acá me quedaría en dos tres menos dos uno 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 veinticinco uno cuatro tres uno coma veinticinco porque supongamos que eso dije uno uno coma veinticinco no entiendo algo no entiendo algo no entiendo algo si al uno si al uno le falta para que dos dos si al uno que es la unidad le faltan dos dos unidades para llegar al tres entonces ¿por qué da uno? porque tienes que sumar aquí pues mire como que diga cinco más cinco diez llevo uno siete más dos no sabía que había que sumar nueve más una diez pongo el cero y llevo uno uno más uno dos y el uno que llevaba tres es que también hay que contar los decimales ah los decimales yo me había olvidado de los decimales por eso te dijo que no era menos noventa y ¿cuánto eran antes? te dijo que era noventa y siete noventa y siete te dijo que era noventa y nueve claro no 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 es resta es resta no es resta es resta es resta yo te estoy haciendo la suma de los dos para sumando como para que dé lo mismo exacto para que compruebes que está bien realizada la resta pero la primera operación que tenías que realizar es una resta era la resta a ver cuánto me falta me falta uno y vamos a sumar hasta nos iba a dar hartísimo correcto nos iba a salir más de la cuenta el de enalte estaba así yo digo uno diez me queda uno le devuelvo este uno aquí abajo Matías dice que no estirió si aquí presto uno el de lado ¿verdad? sería este sí nos queda un minuto chimito